El presidente Evo Morales ha asegurado en un discurso que Carlos Mesa, candidato a la presidencia, no tiene morale. Algunos me dicen públicamente, Evo sea más honesto, quienes tienen que hablar de honestidad, tienen que tener moral, ética, no tienen ni moral y hablan de honestidad. El mundo es tan pequeño, se sabe todo. Ahora no sabe cómo explicar sobre la transparencia y la honestidad a algunos candidatos a la presidencia.